Preguntame si jodemos, les me tengo conto Dime eso pa' algo, dame contacto, contacto, dame contacto Ellos lo saben que no están esternos Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos a un capsulador pa' que a ciento y pico Dame más pa' picar perro que yo lo pico Y pa' la atmósfera es bien chorro, es bien rapidito Y la boca mueva sin cura, agreda la cadera Pa' mi pelo con locura, yo te esté la verdadera Si quieres, es que te lo veciera, haga tu ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguir de la fe Y no tan positivo pa' los fieles, pa' la venta, pa' los demiles Que me gordo con la banda, ma' de roca dentro del caribe Bacaneo, vaciligo, parecido, no te arreo Con la boca, coloreo, entrando, no le mando cego Me resego, me revuelo, si me pego Poco tiro, le meto, si lo simulo Paso el pico, me sumo, tomo todo dentro del humo Me hace limbo, que me fumo, me siento número uno Cuando me hecha, mueve el kilo Y lo pego pa' la pared Parece que ella se recata, recata Y eso no te huele, recate Y es que la noche me busca a mí Salí, vuelvo en un coche, corté rally Lo tiré, retroche, conté papi Vamos aquí Pa' prender fuego la pista Cuando la cosa te lita Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lita Ve como me está rebota Pa' que yo no me resquite Y si se me diga esa alboreta Cuando movamos la distra Nos paramos Para mamote Cada vez te vas a ir con la meneca Vamos a la canrolándome un churromito Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando un marido Parando siempre en la quina Lo que ando con la más fina Yo le mato todo el tiempo También me meto en la calle Y aunque el chino Si papu me permite dar detalles 24, 7 tibos Demoniados Te prendemos Pa' Preguntame si jodemos Le metemos con Toto 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 la michi, michi, la luna fama y brillo, bich loco, a ver si que no fiche, michi, yeah, 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 elegante que lo observa.